¡Sos kawaii! Solo quería hacer este vídeo porque quiero que me deis ideas para el especial 100 suscriptores que no sea mi cara, podéis elegir menos mi cara, ¿eh? Yo diría que vais a elegir 50 cosas sobre mí o algo así pero bueno, menos mi cara podéis elegir lo que sea, ¿eh? Lo que sea Bueno, decidid bien porque el que más votos tenga, pues la verdad Lo hago a los 100 subs Excepto mi cara